Nueve mujeres han sido asesinadas en el departamento del Cesar en lo que va a corrido del año. Recientemente uno de los crímenes está esclarecido. Las autoridades notificaron en cárcel a un sujeto señalado de ser el responsable de la muerte de Carmen Isabel Osada Bueno, quien fue muerta a Pedradas el pasado 23 de enero al norte de Valledupar. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar dictó medidas de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión en contra de Isabel David Megameyer, alias El Guasón, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero en zona cercana a un conjunto residencial ubicado al norte de Valledupar, hasta donde llegó Megameyer en compañía de una mujer, al parecer, con el objetivo de sostener relaciones sexuales. Logramos a través de prueba técnica conocer quién era el agresor, esa persona ya estaba capturada previamente por el delito de hurto, había cometido un atraco en cercanía al Colegio Hispanoamericano. Logramos identificarlo rápidamente y detectar que estaba recluido en la Estación Permanente Central de Policía hasta donde fuimos. Lo notificamos de la investigación, de la orden de captura, y ya lo tenemos tras la reja imputado por este hecho también y cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva. ¿Cuáles son los móviles de este caso y cuándo fue la notificación en la cárcel de esta persona? Concretamente, el móvil que la investigación preliminarmente ha establecido indica que esta persona sostenía una relación de amistad con Carmen Isabel Lozada Bueno. Y Carmen le había anunciado que había una organización criminal pagando 5 millones de pesos por su captura o por su asesinato, porque este sujeto al parecer le había robado un dinero a una organización criminal conocida como Los Paisa y la organización lo andaba buscando. Y él creyó en un determinado momento que Carmen Isabel Lozada Bueno lo iba a vender con esa organización y ante ello optó por asesinarla llevándola hasta un paraje solitario donde finalmente la golpeó con una piedra en su cabeza y le disfiguró todo el rostro llevándola hasta la muerte. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.